De princesa holandesa, digamos no. Mi amor, mi tiempo vale mucha plata. No puedo estar tres horas esperando para que vos me vengas a decir ahora que la plata no está. Yo ya sé que sos re importante, re top, re conectado. Pero yo te digo que la plata se llevó con talsa. Es porque la plata se llevó con talsa. Así que circulá, por favor. ¿Sabés qué? Voy a hablar con la Martín y te van a echar de una buena patada, mi amor. Ah, sí, mirá cómo tiemblo. Vos no sabés quién soy yo, ¿eh? Evidentemente no sabés. No sabés que a mí me sale el escorpio de adentro y me transformo... ¿Eres una loca y me vas a arañar? Cuando quiero soy loca. Cuando quiero soy un putito malo, ¿eh? Muy bien, acabáramos. ¿Escuchaste? Sí, no, pero... No, ¿qué? ¿Lalu, vos sos gay? No, mi amor, gay no. Soy mujer. ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? No, 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 no. No. No, que yo... Solo que yo me había reilusionado con vos. Ay, me... Ay, sí. Ay, estuve como un poco duro, ¿no? Durísimo. ¡Petri! Lo único que falta. ¡Por Dios! ¡Cállame! Adiós, disculpen. ¡No soy de la bolsa de papas! ¡Por Dios! Escuchame una cosa. ¿Cómo le vas a pegar a esa pobre mujer? ¿Pobre mujer? Sí. Pobre mujer, sí me estuvo buscando toda la tarde. Tu culito come trapo. Y a usted también porque la vi. ¿Qué te pasa? Óyeme, vos tenés la mano prohibida. No le podés pegar a la gente. Alguien les tiene que enseñar a ustedes los ricos que no son los dueños del mundo porque tienen plata. Perdón, ¿ustedes qué? ¿Qué me metes en la misma bolsa, mi? ¿Para que te enojaste conmigo ahora? ¡Para! ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para qué? ¿No se da cuenta que siempre terminamos peleados usted y yo? Si seguimos así, nos vamos a terminar odiando. ¿Moneta? Power. No hay caso, ¿eh? Son dos cabelladuras, mía. ¿Yo? Sí, más vale. Vamos a casa. ¿Pero qué lugar es este? Acá, acá, acá. María, tengo cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, le explico, le explico. Resulta que el Quique se ganó un viaje a Alemania para poder ir a ver el Mundial, ¿sabe? Sí, con la chapita de esa infecta que la han robado. Ya sé todo, María. No, 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 pero el problemón, el problemón es que Quique iba a vender la chapita por dinero en efectivo para poderse ir con la monita a Las Vegas, se da cuenta, y ahora no se puede ir ni a Bursaco. No, me imagino que con la capacidad de ahorro que tiene tu chico va a tardar diez años en juntar unos pesos para poder irse a las toninas. Perdón, perdón, parece que no entiende, mi señora, usted no entiende. ¿Qué es lo que tengo que entender, María? Que ese viaje es la única oportunidad que tiene usted para sacarse la monita de encima así de fácil. Ah, claro, porque si tu chico se lleva al simio, chao, picho, me queda el camino libre para que yo sea feliz con Martín. Exacto. Bueno, esa es la parte linda de la historia. Ahora le cuento la fea. Eh, necesito diez mil dólares o treinta mil pesos, como más le guste, para que Quique y la monita se vayan para siempre y usted se queda tranquila, feliz y contenta con el rubio. ¿Diez mil dólares, María? ¿Dólar? Sí, bueno, es el precio por su felicidad, ¿le parece tan caro? Carísima, carísima me sale la felicidad de mí. Carísima. Bueno, piénselo, piénselo, cualquier cosa después me llama y vaya juntando. No, pará, vení. Vení, María. Ya lo pensé. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Acá está, tomá. ¿Cuánto veo? ¿Diez mil? Acá tenés diez mil. ¿Diez mil dólares? Ah, pero usted ya había pensado, ya había preparado todo, ya había juntado, sabía que yo le iba a pedir esto con... No, María. Este era un puchito que tenía para pagar la seña del salón para la fiesta. Me quiero matar. No importa, tomá. Tomá, llévalo, guardálo, guardátelo bien, que no te lo vayan a robar. No sé, métetelo en la bombacha. Duermas imprasadas, duermas imprasadas, que yo esto lo cuido bien, tranquilo, yo me ocupo de todo. Quédese tranquila. Bueno, adiós, María. Chao, está divina. Ay, hijo querido, te conseguí la plata. Y pobre, viste, Debo, porque él ya se había hecho tantas ilusiones que... Ay, bueno, Gordi, pero hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa chica parece que quisiera sufrir, no sé. ¿Y vos a dónde te vas? Tengo dermatóloga, tengo la Lescano. Ah, y yo no puedo ir con vos, viste, porque tengo acá como una patita de galio que me están saliendo y quería ver. ¿Sabés qué? Sí, mira, son dos pinchacitos acá y dos acá. Mira, sostenete, levantá. Ah, y cómo te cambia la expresión, te queda divino. Pero acá no queda nadie, ¿cómo hacemos? ¿Y qué importa si yo tengo como una comisaría de pueblo, che? ¿Y si alguien llama? Pasale acá la llamada que le atiende a pedir sobre judío. Ay, dale. Venite conmigo, entonces. Escúchame, y eso es caro. No, porque lo que me sobra a mí de la ampolla se lo ponen a vos. Ah, bueno, parate, te agarro la cantera. Cumple con tu cometido, fiel escudero. Lleva esta misiva. ¡Mercedes! ¡Mercedes, tienes la liquidación! ¡Mercedes! ¡Esto es un viva, la P! ¿Será para mí? Tiene perfume. Quiere que nos encontremos. El bar muscle, bar muscle. Algo. Esta vez no te capás, Mercedes. Vas a saber quién es Alfredo Uribe. Un macho como los de antes. Venganza. 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 Antes le digo que venía caminando, entonces me dieron con palazo en la cabeza. No, mejor con palazo no. Le voy a decir... No me he pensado. No me he pensado. Ay, Constanza y su... ¿Qué te pasó? Constanza. Constanza. Coni. Hey. Constanza, por favor. Escuchame. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Coni, por favor. ¿Qué te pasa? Pará. Coni, Coni, Coni. Coni, escúchame. ¿Puedo por rir? Decime ya, misma. ¿Qué te pasa? Coni. Me robaron, gordo. ¿Cómo que te robaron? Me robaron. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando salía de la oficina, no los vi. Coni, Coni, escuchame una cosa. ¿Te pegaron? Sí. ¿Te pegaron? Me encañonaron y me quisieron pegar, pero... Oíme, contame si te pegaron, por favor. Decime si te pegaron. No, me decían cosas horribles y les tuve que dar la plata, gordo. Coni, Coni, te pusieron una mano encima. Contéstame lo que te estoy preguntando. Sí. No, no, no me hicieron. Me dejaron, gordo, me hurtaron y me encañonaron. Echame, no. Y no me acuerdo. Oíme, ¿hiciste la denuncia? Le di la plata. Hiciste la denuncia. No te preocupes por la plata. Horrible. Decime si hiciste la denuncia. Horrible. ¿Hiciste la denuncia, Coni? Sí, gordo. Sí. Lo peor de todo es que yo ni me acordaba ni de dónde vivía. Quería venir para acá, pero dije, no, gordo, qué feo. Oíme, no te preocupes. Tenía que ser algo lindo. Coni, no te preocupes. No te preocupes. A veces pienso que hay algo que no quiere que nosotros seamos felices. Abrázame fuerte. Ay, gordo, estás acá. Ay, tan afortunada que suelto. Ya tengo. Oíme. No te preocupes por la plata. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Gordo. ¿Qué? Prométeme que me vas a cuidar y que vas a estar conmigo para toda la vida. Te lo prometo. Ay, ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. Menos mal. Ya pasó. Tarada, estúpida, que son. ¿Qué pasa? Estaba en tu casa. No me la quieras agarrar con vos. Largá, loco. ¿Qué pasa? Es una tarada. Todavía creo en los cultos de hadas. Eso soy. El príncipe. Sí, el príncipe. No sé qué me pasa, turca. Cuando lo tengo adelante me pongo como ciega. No puedo pensar. No me doy cuenta que me hace mal que estoy con el tipo equivocado. Sí, estás con el tipo equivocado. El Kike es el tipo equivocado. No te lo agarres con el Kike ahora. Porque te está jugando sucio, mono. Él, la nieve, la momia. ¿Qué me querés decir? Antes jurame que no vas a matar a nadie. Kike, mi amor. Para que te vayas a Las Vegas con la monita. Mamá, te estoy ganando mucha plata. No me digas que hiciste la calle y te enganchaste un millonado. Me faltás el respeto de nuevo y vas a Las Vegas pero de una patada en el traste, ¿estamos? ¿Cuántos dólares? No te puedo creer. No te puedo creer. ¿De dónde sacaste tanta plata, mamá? Contéstele, ¿de dónde la sacó, Nieves? El único que le hace las preguntas soy yo. Callate que para vos también hay. Mamá, ¿de dónde está? Lo hice, lo hice por tu bien, Moni. Yo a vos te quiero. No es cierto. Usted no me quiere. Lo hizo porque me necesita para sacarse encima el mamotreto este. Para vivir de arriba, ¿no? Si usted usara la viveza que tiene para hacer quilombo, para ganarse la vida, sería rica, Nieves. ¿Qué vas a hacer? La voy a devolver. Mono, que yo me naco. Vos no te la cruces. Mamá. Mirá lo disparate que me dijo que no la quiero. Debbie. Debbie. Ay, Debbie, perdóname, mi amor. ¿Estás bien? No, estoy re mal, Lalu. Tengo el corazón partido en millones de pedacitos, como esa brillantina que se pone en las vedettes, viste, que se polvorean todo. Pero, mi amor, pero escúchame, pero yo intentaba decírtelo. Lo que pasa es que sos tan divina, tan linda, tan buena onda, que no sé, no podía. Somos el uno para el otro. Lalu, ¿no te das cuenta que somos almas gemelas? ¿No te parece? No, mirá, sinceramente no. O sea, estoy acostumbrado a que se me tiren todos los chongos del mundo, pero una chica, ¿eh? Es mucho. ¿Que nunca te pasó nada con una chica, vos? Mirá, mi amor, yo soy gash original, ¿ok? O sea, yo arranqué carnívoro. Y bueno, entonces, ¿cómo sabés que no te gustan? Porque me agarra como un... No, Lalu, yo sabés que pensaba que las salchichas de Viena eran horribles hasta que las probé. Y además no las hacen en Viena, las hacen acá en el conurbano. Ok, no entiendo cuál es el... ¿a dónde querés decir? No, que después las probé y me di cuenta que son riquísimas, que tienen como gusto a mortadela italiana. Ya sé, mi amor, a mí las salchichas me encantan. Efectivamente, ¿me explico? Lo que pasa es que el tema es que no entiendo cuál es la metáfora de las salchichas. No, la mortadela, te dije, que tiene como gusto a mortadela. No, todo pasó, la metáfora de la mortadela. Ah, ah, lo que te quiero explicar, Lalu, es que ¿cómo sabés que algo no te gusta si nunca lo probaste? ¿Vos sabés que me mataste? Sí, ya sé, ¿sabés que me vino una re idea? Tú que hacías la cabeza re power. Yo a vos te voy a cambiar, Lalu. Ay, me da miedo. Yo voy a hacer que a vos empiecen a gustar las mujeres. No, gracias. No, no. No, no. ¿Qué lindas flores? ¿Son para mí? ¿Eh? Relajá, es un chiste. ¿Qué te sirvo? Una botella de champagne y dos copas. ¿Esperás a alguien? ¿Perdón? Sí, esperás a alguien. ¿No viste por casualidad una mujer delgada con el pelo cobrizo? ¿Acá una mujer? Me parece que te cojaste de lugar, mi amor. El champán te lo traigo. Y si querés, lo compartimos. Coni, 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 Coni. ¿Qué, boludo? Tengo que hacer una llamada. No, dale, dejá de trabajar. Coni, oye. Dame besos, chico, de los que vos me das. Te pido, por favor. ¿Qué te crees que sos para entrar así a mi cuarto? ¿Eso te parece suficiente respuesta? ¿Qué haces vos con estas platas? ¿Por qué no le pregunta a su novia? ¿Por qué no le pregunta por qué le pagó a Nieves para que me fuera a Las Vegas con Quique? Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora.